Es el mayor evento de tecnología e internet del mundo en ciencia, innovación, creatividad y ocio digital. Ese es el resumen de Campus Party. Este año hemos hecho un esfuerzo tremendo en tener una parrilla de contenido impresionante. Tenemos casi 400 horas de formación. Si es de pronto, es como una especie de máster acelerado de tendencia de tecnología e internet, que le ponemos a disposición de los campuseros. Y el segundo tema, yo creo que estamos muy obsesionados y además hemos hecho muchas actividades que están relacionadas con eso, es intentar hacer emerger el talento de Campus Party. Una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta es que somos un evento de concentración de talento. Somos uno de los mayores eventos a nivel mundial. Y tenemos que aprovechar ese talento. Y sobre todo que los campuseros también se han impartido. Con lo cual estamos organizando algunas actividades que hagan emerger ese talento y lo pongan a disposición de la sociedad, de aquellos que lo necesitan. Gracias. Gracias.